Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Muy bien, ya está con nosotros el doctor Ricardo Vega Richard, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Mi querido Daniel, muy muy bien Bienvenido como cada jueves Muchas gracias Lo veo con algo nuevo A pesar de algunos reniegos suyos Pero bueno, nada Vamos a volver a viejas prácticas Que a veces no deben dejarse en absoluto de lado A ver, arranquemos doctor Bueno, hoy es un tema muy común, muy cotidiano El que yo quiero expresar Porque claro, otro día me toca Daniel, mire, me toca operar a una paciente Y termina la cirugía Y me dice, pero ¿cómo? ¿Le sacó la vesícula a mi mamá? Yo no sabía que le iban a sacar la vesícula Entonces yo voy a contar un poquito Cómo funciona, por qué se saca Por qué no la vesícula Y algo que mucha gente dice Ah, yo ahora ya no puedo comer, me sacaron la vesícula Tengo que hacer dieta Que la empanadita, que la picana Vamos a ver si eso es tan así O no es así en absoluto Bien Vamos a verlo, mire Daniel Dibuje doctor Rápidamente le vamos a explicar Para entrar en tiempo Cómo funciona esto Vamos a suponer Que esto es el esófago Luego viene el estómago Luego viene una parte del intestino Que se llama duodeno Y sigue el resto del intestino Bueno, que no importa Y en este sector está el páncreas Tampoco lo vamos a dibujar Y vamos a hacer un esquema Es mucho más grande Pero esto tiene el valor de los esquemas Aquí está el hígado Ok Y entre el hígado Y el intestino Este sector del intestino Que dijimos que se llama duodeno Está un conducto que lleva bilis Y por eso se llama Vía biliar Y aquí está nuestra común amiga La vesícula biliar Cómo funciona esto De un modo muy simple Cuando nosotros comemos Usted Daniel Se come su picanita Su empanada Viene por el esófago Llega al estómago Y cuando llega aquí El duodeno Requiere la presencia De la bilis Que está formando Todo el tiempo El hígado Y va por los conductos biliares Como dijimos Por la vía biliar Y ayuda a la digestión A lo cual se suma La secreción Que produce también El páncreas El jugo pancreático Y en ese momento Recibe su información La vesícula biliar Y ella envía Una adicional Para favorecer La digestión Si lo comemos En ese momento Una comida por ahí Muy tucumana Unos tamales Una empanada Que se yo Cualquier cosa Que tenga un contenido graso Un tenor graso Más o menos importante Esto va a ser Digamos Más importante La contracción De la vesícula Para enviar Mayor cantidad de bilis Y favorecer Esa digestión Cuando la vesícula Se enferma Y lo marco así Cuando la vesícula Se enferma Se forman cálculos Podemos ver En otra oportunidad El mecanismo íntimo De la formación De cálculos Pero lo que está claro Es que el órgano enfermo Y formador de cálculos Es la vesícula biliar Entonces Cuando uno come Sobre todo Comidas grasas O una dieta Como dijimos Con frituras Con condimentos Se contrae la vesícula Con mayor energía Con mayor fuerza Se movilizan los cálculos Y empiezan los dolores Las molestias Y peor aún Si esto se movilice Y surgieran complicaciones Y un cálculo Pasa a otro sector Antaño Los médicos Pensaban Y muy antaño Ya lo vamos a ver Y es lógico Que así sea Decir Bueno Si la vesícula La tenemos Y para algo Le habrá puesto Trata Dios La vesícula Alguna función Cumplirá La vesícula biliar Entonces No le saquemos La vesícula La operemos Y saquemos Los cálculos Tal como había pensado La hija De esta dama Que yo expresaba recién Y eso hacían Los médicos Allá por el 1800 Y en el 1882 Un cirujano alemán Que se llamaba Karl Langenbuch Por primera vez Se le ocurre Y se aventura A sacar Una vesícula biliar Langenbuch Él no sabía Que iba a pasar Opera Obviamente Un alemán En Berlín En el 1882 Le saca la vesícula biliar Y que ven Que no pasa Nada Que el paciente Se cura definitivamente Y no vuelve Nunca más A tener problemas Y esto es lo que se conoce De aquella época Hasta aquí Como gold standard Lo que en medicina Llamamos patrón oro Es decir Lo que se debe hacer Lo que hay que hacer Sacar la vesícula Y el problema Que ha resuelto Hoy se hace exactamente Lo mismo Luego terminamos Con la última expresión Nada más que 103 años después En el 1985 Otro alemán Que se llamaba Erich Mühe Creo que se debe pronunciar así O Mühe No sé cómo se pronunciará Hace exactamente Lo mismo Nada más que ahora Por la paroscopia Con meninvasión Que es el nuevo gold standard Lo que se hace En todo el mundo Y lo que debe hacerse Sacarse la vesícula Con minimación Lo que pasa es que a veces La gente ve incisiones Tan pequeñas Que bueno A veces las creencias Populares dicen No, pero cómo le van a sacar La vesícula ¿Por dónde le han sacado? Sacan los cálculos Y luego la gente dice No, la parcopia No saca la vesícula Saca los cálculos Lo cual es una locura El objetivo El objetivo Es sacar la vesícula Biliar Ya había intentado En la década del 70 Una vez expresamos Vulvalizar los cálculos Con nitotricia Extracorpores Y ondas de choque Disolver los cálculos Con disolventes orales Pero todo esto no sirve Porque en definitiva Se vuelven a formar los cálculos Luego de tratamientos Costosos Y con complicaciones Y cerramos ya Con lo último Daniel Estamos en tiempo Como para cerrar Tiene 3 minutos más Doctor 3 minutos Vamos a entrar en 3 minutos Yo ya no puedo comer Me sacaron la vesícula Esto No puedo tomar un buen vinito A ver Mire Antes decíamos Usted debe hacer dieta Un año Pero la vesícula Tiene que hacer dieta un año Después llevamos 6 meses Hoy estamos en 20 días 15 Y a veces ni eso Porque si ya la vesícula No funcionaba Lo que se llama vesícula excluida Ni eso Y como el organismo Es extraordinario Yo digo que uno puede creer o no En este dios O en el otro dios Pero un ser superior Es imposible no creer Fíjese que es sabidurida El organismo Si usted ya no tiene Vesícula biliar Porque le sacaron La vesícula biliar Al menos 2 mecanismos De compensación Va a echar mano Su organismo Esto que es la vía biliar Que dijimos El hepático Y el colédico Que normalmente Tiene hasta 5 milímetros Cuando usted ya está operado Si se hace una ecografía Si usted tenía 5 A ver que ahora tiene 7 probablemente Si tenía 4 Tendrá 6 O lo que fuera Se dilata Y actúa Ahora ella misma Como un reservorio Como era la vesícula antes Ese es uno de los mecanismos Y se puede llevar 15 días 20 días Y si ya la vesícula no funcionaba Ya está de antes adaptado Y no tiene que hacer nada de dieta Y otro mecanismo No todo es estático Como los dibujos El organismo es tremendo Profundamente dinámico Su corazón está latiendo Daniel Y usted no hace nada Gracias a Dios Por ahora late Y usted no hace nada No como el ano Como el ano que uno puede abrir O cerrar Digamos a voluntad Esto abre y cierra Igual que el automatismo cardíaco Y ese filter Se llama el filter De ODI Simplemente porque Quien lo describió Un señor que se llamaba ODI El filter de ODI Y ese filter Que todo el tiempo Se abre y se cierra Abre Y cierra Abre Y cierra Simplemente Después de operado Está abierto La mayor parte del tiempo Y poquito cerrado Abierto Y poquito cerrado Es decir Invierte las fases De apertura y de cierre Y en definitiva Aumenta el flujo O el volumen de bilis Porque está más tiempo abierto Que cerrado En los posoperatorios Otro mecanismo extraordinario De adaptación Que muestra Por nada Que la biología Es realmente sorprendente Casi milagrosa Y eso puede llevar 15 20, 10, un mes A los humos Y después mi querido amigo Si usted está operando de vesícula Y realmente dice Realmente me cae mal Yo no puedo comer Bueno no Eso no es Eso está pasando otra cosa Porque usted después De esta cirugía Podrá comer De todo Es el objetivo Tener calidad de vida Y no tener más problemas Daniel hemos cerrado Creo que estaremos en el tiempo No tengo una computadora Pero imagino que estamos No lo puedo controlando bien doctor Bien 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 Sagarese va a estar contento Porque él también está con el cronómetro Él va a estar contento Porque es un gran amigo Los amigos nos contentamos Siempre de estar vivos Pero a veces me reclama Dice Vega está más tiempo que yo No yo no creo No creas Créanlo Créanlo Este Richard Bueno Va a estar el jueves Se va a Bolivia Ah este jueves próximo Va a venir Compañero Amigo Tantas jornadas de trabajo Juan Cruz Yalur Que seguramente va ¿Fa un primer Juan Cruz? ¿O un reconocimiento La semana anterior? Estuvo en un evento importante Juan Cruz El jueves pasado o no? Yo no sé ¿O en una charla? ¿O participó de algo o no? No sé exactamente Daniel a qué se refiere La verdad No sé a qué se refiere La verdad ¿Y cómo estuvo Yalur el jueves por la noche? Que fue después Con nosotros a cenar Pero era No me acuerdo Era en la asociación Ah no Bueno Claro ¿Presentó un trabajo? No, no Juan Cruz se presentó A miembro de la Asociación Argentina En Cirugía Igual bueno Que Cecilia Espinosa Otra doctora Ex residente De nuestro sanatorio Cecilia como miembro De la Asociación Tucumana Juan Cruz De la Asociación Argentina Igual que Nuestro querido amigo Adrián Muñiz Así bueno Saludos y felicitaciones A ambos Que son miembro un poco A las sociedades madres Que rigen Bueno Daniel Yo le quiero hacer una pregunta ¿Es tan malo el pizarrón? Yo creo que no es tan malo ¿No? La computadora es buena Pero volver a principios básicos Como la tiza La pizarra Y el contacto Voy a utilizar una palabra Suya A ver mi querido Daniel Arcaico Bueno Está bien Lo cual no quiere decir Bueno ni malo Por ahí hay música Que usted podrá llamar El periodo arcaico Extraordinario Insuperable No vamos a discutir Por la pizarra No Porque eso Bueno Por el vinito Sí Eso vamos a ver Siempre dentro de los Marbeca Bernet Claro Ahí está Gracias Richard Y bueno Estaría ahí En el vecino país Bueno Muchas gracias Daniel Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver No 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 Soft No party